Bueno, bueno, pues aquí nos encontramos una vez más en Giddens de New Jersey en la cabina de DJ Camone y estamos, bueno, pues haciendo este mix con una petición especial para un amigo, un amigo bastante querido de la WC de Sonido Cookie Mix y un servidor de DJ Camone, para mi compadre José Luis Alarcón que pues nos pidió por las redes de internet, por las redes de Facebook y esto es para la gente también, pues que es de allá de Santo Domingo, Coyoacán, mi compadre Luis mi compadre el famosísimo Cucho allá en West Chicago y toda la gente que vive por allá, por Coapa y por el coloso, el coloso de Santa Úrsula allá en México el Distrito Federal es la música que suena allá en México y eso nos dice este mix lo dedicado para mi compadre Cucho, mi compadre Luis Alarcón ahí sea compadre, lo prometido es deuda, ese es su compadre DJ Camone y nosotros comenzamos a mezclar salsa para toda la raza de México, del Distrito Federal y del Santo Domingo Coyoacán y eso nos dice... esta es la historia de mi vida nací en una calle cualquiera del barrio latino en una noche caliente de bongo, conga y timbales fueron mis padres los cueros, mis padrinos los soneros y me llamaron salsa y nos dice... ¡Suscríbete al canal! 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 En los años 1600 Cuando el tirano mandó Las calles de Cartagena Aquella historia vivió Cuando aquí llegaban esos guerreros Aplicados en carreras Besaban mi tierra Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Y como dice mi compadre, escucho Esta es la música que nos distingue Esta es la música que nos distingue Esta es la música que nos distingue Un matrimonio africano Esclavos de un español Que le daba muy maltrato Y a su negra le pegó Y como allí se trae Y como venganza por su amor Y aún se escucha la verdad No le pega a mi negra No le pega a la negra No le pega a la negra No le pega a la negra Oye y men, no le pegue a la negra No le pega a la negra Oye y men, no me pegue a la negra No le pega a la negra Esclavitud нав Easter Y como dice Coquemex? Lo que sabes es lo que te gusta Y esta es la música De barrio para el barrio Coquemex, no perco en México Coquemex 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 Y como ustedes Charrito de Castro Coquemex ¡Gracias! 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 Enrique No le pegas a ella, 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 porque el alma se me quita mi piedra, no le pegas a ella. Solar, cuando el silencio en tu casa estés, y mi retrato contemplarás, en un rincón en la oscuridad, sé que estarás bien. Solar, cuando en el barrio en la vecina, a mi bonito te encontrarás, no dirás la verdad, que tú te encuentras, muy triste y sola, triste y sola. Solar, cuando en la oscuridad, la radio tocando mi canción, y palpitando tu corazón, recordarás, a quien te amo de verdad. Solar, cuando en la oscuridad, la soledad, aunque es saciable de amor, y es sincero de donde, triste y sola. Solar, cuando en la oscuridad, la soledad, la soledad, aunque es saciable de amor, y es sincero de donde, triste y sola. Y es el tema favorito de mi compadre. Y de escucha. Solar, recordando mi nombre. Vamos, dice. Solar, ansiedad que no escondes. Solar, la paciencia de escucharme, y mi gusto me responde. Solar, una vez más para Santo Domingo con Yucat. Solar, me llamaste primer amor. Solar, no sufiste como el trigo en tu piel. Y la colonia Urzuacuapa, allá en México. La sombra no es pasar de hermosa. Solar, la escaseña de mi amor. Solar, sin tener... Dedicatorio especial. Y el tiempo quien te queda, a mí no me enal. Oye, en Chachareo. Me empiezo a dudar, que concha y mis nina, vamos a terminar, con el chachareo, ¿qué vas a cobrar? Por la palacana, la vecina y el sillón, con la jabonina, la bandida y el colchón. Música 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 ¿Por qué será que los amores prohibidos son más intensos que los permitidos? Música 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 ¿Por qué será que cualquier escondite es un castillo a la hora de amarse? Estos amores tienen un encanto que nos da sin fuerza para aguantar el miedo a cambio de un posible nada. ¿Por qué será, por qué será que los amores prohibidos no pegan fuerte cuando se terminan? ¿Será por qué hay que aguantar en silencio la herida y simular frente a la gente? ¿Por qué será, por qué será que cuando hacemos el amor no somos vivos? ¿Por qué será que es la verdad? ¿Cómo que el cielo y una amistad me canto? No nos importa si estaremos conmigo. ¿Por qué será, por qué será que cuando hacemos el amor no somos vivos? ¿Por qué será, por qué será que un mundo toca el cielo mientras se está petando? No nos importa. Y con esa y se va, con esa y se va, mix. Ok, bueno pues hasta ahí quedó Vamos a mandar un saludo también para toda la raza que nos tiene En el Facebook, mira especialmente La banda solidera de West Chicago Ahí está para mis compadres de la banda solidera de West Chicago Eso fue un poco de la música salsa Un mix especialmente hecho para mi compadre Mi compadre José Luis de Larcón allá en Chicago Mi compadre Cucho y toda la gente de Santo Domingo Coyoacán Y de la Úrsula Cuapa allá por el Coloso de Santa Úrsula Pues eso fue un poco de la música salsa DJ Capone Ahí está compadre, espero te haya gustado Nosotros nos despedimos Recuerda buscarnos en Canal Coquemix Ahí te encuentras todo lo que es Lo mejor de la música solidera y todos los eventos Ahí en Canal Coquemix en YouTube Y sigue a la banda solidera.com allá en Facebook ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete!